¡Suscríbete al canal! Yo trabajo desde casa y moverme me muevo más bien poquito Y siento como que... Porque es como que te sientes mejor luego Y de hecho la semana pasada, el sábado, que lo veréis en el vlog de mañana Fuimos a dar un paseo La verdad que nos sentó muy bien, casi morimos en el intento Porque sobrepeso sí somos, pero bueno Os lo he contado muchas veces Tienen mucha amplitud de talla, tienen desde la XS hasta la 3XL Yo suelo usar una 2XL aprox, depende de la prenda, pero suele ser una 2XL Para que tengáis una referencia con mi tamaño Y un estilo bastante atrevido, ya lo habéis visto otras veces en el canal Muchos vestidos ajustados, muchos vestidos llamativos También tienen algo muy a valorar Y es que tienen muy buenos pantalones, la verdad Tiro alto, tallas grandes Los tienes de todo tipo, de muchas formas Y bastante guay, la verdad, a mí me gustan mucho Fashion Nova Y quería probar su ropa deportiva, chorreta, porque nunca había pedido nada Rollo deportivo Y además necesitaba Porque os lo he dicho muchas veces en vlogs Que es que yo no tengo ropa tipo leggings, chándal y cosas así Tengo como, tengo pijama para estar por casa Y luego ropa de guapita para salir Pero luego no tengo como para ir a hacer una rutita o algo así Así que ahora os vamos a enseñar Que la verdad que es muy bien Hay algunas cosas que he ya utilizado De hecho el pantalón que llevo hoy Lleno de pelos de su gata Mi gata Es que cuando entras en mi casa No se puede ir con ropa de calle Y luego también me salís preguntar Que me ha venido al hilo de lo de Fashion Nova Me salís preguntar mucho de qué tal el tema de aduana Y yo sé que muchas veces las aduanas te las paran Si los paquetes son muy grandes Pero sé que Fashion Nova tiene cuando vas a ir a pagar Como un... Algo que pagas un suplemento Algo pequeñito y te libras de aduanas por completo Se encargan ellos de ese proceso Entonces en ese sentido creo que es bastante fácil Y que te ponen bastantes facilidades Que por cierto ¿Cuándo te casas, Aline? Ah, estoy casada Ya se casó Ya se casó Que de hecho Estamos preparando todavía Sus fotos Y el vídeo de la boda y tal Cuando tengamos algo listo Quiero que hagamos un directo Y sentarnos aquí Hablar qué tal Y hablar de los vestidos también Y todo eso Porque es algo que preguntasteis mucho El tema vestidos de novia en talla grande O chicas con pecho grande, etc Sí Pues sí Vamos a ver qué tal la ropa La tengo todo por aquí preparado Y lo que os voy a decir Digo, mira Vamos a probar un formato nuevo A ver si os gusta el momento haul en directo Porque yo creo que puede ser guay Ir probándome las cosas Enseñándolas en el momento Si me tenéis que hacer alguna pregunta Respecto a la ropa Os la contesto en el momento Y cuando termine el directo Yo me encargo de linkearlo todo, ¿vale? Es verdad Lo de la quedada, ¿qué? Ah, pues mira Lo quería hablar contigo, tía ¿Conmigo? Si tú me apoyas, tú me apoyas Yo me voy a donde sea Es que a ver, churritas Yo tengo un problema Y es que yo tengo un complejo muy extraño De a mí quién me va a ver ¿Sabes? En plan ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? Es que es así Yo soy sincera Es que es verdad No hay en plan Ah, es que soy una persona muy humilde No, es que es verdad Es que digo yo ¿Qué voy a organizar yo? Pero sí ¿Qué voy a organizar yo? Pero he pensado que es verdad Que cada vez que siempre pongo Una cajetilla de preguntas Ahora vamos con el jolet Es que soy muy pesada A ver si me caigo ya Que cada vez que pongo una cajetilla Es que no ve si me enrollo, hermano Es tu esencia Totalmente Que cada vez que pongo una cajetilla De preguntas en Instagram Siempre me decís ¿Cuándo vas a hacer una quedada? No sé qué Y digo, mira Vamos a intentarlo Y he pensado en marzo ¿En marzo? Sí No en mi cumple Pero en marzo Porque marzo es Es el 28 Mi cumpleaños Pero yo creo que en marzo Puede ser guay Porque además queda todo febrero Por si quiero organizar algo Y queda todo marzo Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo Porque No sé si hacerlo tipo Quedamos en un punto de Barcelona Tipo del Palo En Plaza Cataluña No sé qué Ya me va a matar O... ¿Por qué ahí? Porque sí Porque es céntrico Es fácil Y si no es en marzo A principio de abril Pero por ahí, por ahí Porque hija Temporada de Aries Yo en mi esencia Yes No sé Hacer algo así Tipo si van a ser más personas Más de cuatro Es que yo creo que no va a venir nadie De verdad Si son más personas Y a comer a algún sitio O algo así ¿Sabéis? Es que mira La gente quiere verte ¿Qué va? Que sí Que nada Que nada Es que horrible Da igual Si son cinco son cinco Si es uno es uno Y si son veinte Y si no viene nadie Nos vamos tú y yo Claro ¿No pasa nada? Es que yo que sé Que a mí me da mucha vergüenza Si es que no sabe dónde meterse Ahora mismo Que está con la botella Que no sabe dónde meterse Soy de Costa Brava Relativamente cerca de Barcelona Así que también Me daría vergüenza Aquí vergüenza no Aquí vergüenza la primera yo Pero se nos pasa con un abracito Se nos pasa Si Aline y yo nos conocimos Que ya era seguidora Y mira La tengo todo el día metida en mi casa Así que ya estaría Pero es una ¿Cómo se dice? Es especial Ella es especial Pero que es verdad Que yo soy muy sociable Sí En plan Yo me abrazo con todo el mundo Y yo Yo soy muy guay Me he puesto roja Sí Escúchame Jol Venga un poquito de ojo Venga Que yo me estoy poniendo Y yo no sé cómo va a salir esto Que de hecho le dije a Aline Tú te vienes Tú me haces de support Y cuando me vaya cambiando de ropa Pues habláis con Aline Es este ¿Vale? Tipo chándal Que es que no tengo nada Si está lleno de pelos Yo que lo siento Es mi gata Luego lo linkeo Porque está súper guay Churritas Es súper súper calentito Tiene un montón de pelitos Yo me pedí una 3XL Para que quedara como anchito Y tiene bolsillos Y ta 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 Y esta soy yo en el día a día Tiene el típico La típica lazada esta Que es como que No Para ajustártelo Es que es súper largo Sí Da mucha talla A ver es la 3 ¿Vale? Pero da mucha 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 talla Sí Así que está muy guay A ver churritas He pedido un mono Que realmente no es como para ahora Porque es muy fresco Aunque yo la verdad Que algunas veces voy por aquí Con un pantalón corto Y voy feliz Pero Le vi Y me llamó mucho la atención Porque Fashion Nova Es muy extravagante Muy ajustado Muy arrepegado Muy vestido Segunda piel Y yo cada vez que veo Algo Como un poquito más suelto Sabéis lo que os digo Es como Voy a la caza A la captura Yo quiero ver la ropa De Aline también Yo no tengo ropa Bueno A ver Voy vestida Pero No tengo ropa No llego brañas Es muy chulo Lo vas a usar muchísimo este Totalmente Cuando empiece a hacer un poquillo más de calor Pero que sí que no Me lo voy a probar Vale Pero date prisa Amiga Vuelve Ha empezado bien El vídeo Está súper chulo A ver Me queda bien Yo no lo he mirado A ver Que mona Te han dicho que así Es muy simple Churritas Que va a ser un haul Súper sencillo Pero Es muy bonito A mí me gusta No, perdón Yo soy muy calurosa Entonces digo Uh, pantalón corto Manga larga Yes Yo creo que lo voy a usar un montón La verdad Con un cardigan Como este Me lo voy a probar Tengo un calor Es bueno Es muy suave Sí Es súper suave Es súper suave Es que churritas Me llegó el paquete Y saqué las cosas Para ver que estaba todo en orden Pero yo nunca me he probado nada Hasta el momento ¿Sabéis? Leggings Churritas No tengo Tienen una pinta Pintaza A ver si entro yo aquí También te digo Ya empezamos ¿Qué hago yo con esta chica? Os lo digo A mí Fashion Nova Me gusta mucho Fan Siempre leal Hasta la muerte Baby Todo lo que tú quieras Pero Para la ropa deportiva Tenía yo miedo Porque Hace tiempo Pedí ropa deportiva Hace mucho A Shane Y me gustó Pero tampoco me encantó Estaba bien Y digo A ver lo que va a llegar Y la verdad que la tela está Súper reforzada No transparenta nada Tiene varios forros Tiene opción a copa Como os digo Los tirantes gruesos Así que Bueno Me lo voy a probar Y a ver qué tal Yo soy muy de este tipo De sujetadores Para el día a día Muchas gracias Kat ¿Es frío Para ponerme hecho? ¿Quieres que vaya? Nena Qué guapa Queda bien, ¿no? ¿Te queda súper bien? Sí A ver Estoy con la regla Estoy súper inflamada Pues yo te iba a decir Que te estilizas súper bien La figura ¿Sí? Sí Me gusta un montón Qué guapa A mí es que se me cae la baba También Está guapísima Es Recíproco Está muy guay La verdad No te aparentan nada Se me marcan las bravas Pero bueno Tía, ¿te imaginas esto En primavera, verano Por ahí dando vueltas? Ay, sí Tía, yo quiero paseitos Sí Son largos, largos, largos Tienen mucha resistencia Aquí Que eso es súper guay Para que no se te anden cayendo Pero agobia En plan ¿Te hace que puedas tener dolor de estómago? No No Porque yo he tenido algunos A mí no También tiene refuerzo aquí, ¿vale? Churritas Qué bonito Tipo Para que no se te escurran los asuntos ¿Y si haces en plan Como corriendo, Ana? Para ver qué tal Qué tal el momento de ti Veremos a ver Yo me estoy sintiendo Muy comprimida Que para correr Está bien A ver, corre Es que me da mucha vergüenza Moverse no se van a mover Te lo aseguro Así que bueno Aquí lo veis Es súper duro Churritas Súper duro Pero bueno Es una 2XL igual ¿Vale? Os voy a enseñar Es una sudadera de pelitos Qué bonita Este bebé Uy, por dentro Qué curiosa No es de pelitos por dentro Churritas Es como ¿Cómo es esto? Qué chulada Pues creo que estaba de oferta Creo que estaba rebajada No sé si estaba A 17 O algo así Tiene orejas Escúchame Yo no sé si voy a meter aquí la cabeza No te entra la cocorota Ay, qué cosa Me encanta eso Es una gomilla, ¿vale? Te la puedes poner a la cintura O bajártela hasta abajo Me gusta para arriba, la verdad Sí, a mí también Qué marco un poquito esta figura Que Dios me ha dado Me encanta Madre mía El calor que voy a dar con esto Me lo vais a ver Hasta reventar Ya veréis Me gusta muchísimo Pues si estáis rebajada Igual me la pido yo Me encanta Es súper calentita Tía, mete la mano Tiene pinta de que va a ser De las que me voy a poner Al venir a tu casa Este es mono, Churritas La verdad que me pareció muy mono Y muy diferente Porque tenía mucho en la web Tipo top Deportivo Pero de tirantes ¿Vale? O de manga corta No he visto de manga larga Y Para las rutitas y las cosas Hace frío, coño O sea, si es que hace frío Si tú te vas a correr Un sendero arriba Pues entiendo que vayas con manga corta Porque te vas a asar de calor Pero nosotros Que vamos a intentar Ir tranquilitos Pues para ¿Sabéis? ¡Manga larga! ¿Por qué me enrollo tanto? He pedido una manga larga Y punto Es que soy muy pesada, tía No eres pesada A ver si me cae un mes Es súper chulo ¿Sí? Me gusta Me siento poderosa A ver Uy, espera Momento Es que esto es así La verdad, tío ¡Nena! Es que te lo pongo por aquí Y esto por aquí ¡Qué guapa! ¡Qué mono! Sí A ver, me voy a bajar un segundín El legging Para que veáis el detalle Se ve perfectamente, ¿no? ¡Qué mono! Es muy bonito Oye, que estoy muy sorprendida, ¿eh? Que yo me lo esperaba bien Pero no tanto No sé si las tiras al final Acabarán moñándose Son duras, ¿eh? ¡Ay, mira, churrita! Vale Os voy a enseñar esto Pero no me lo voy a probar Porque literalmente es Pero literalmente es el mismo legging que llevo Igual Pero en corto, ¿vale? Igual Igual Los detalles igual Es el mismo, ¿vale? Lo tenéis tanto en largo como en corto Y en diferentes colores ¿Vale? Así que 2XL también Es que no me lo voy a poner Porque es tontería Es que es lo mismo, ¿vale? Entonces Os voy a enseñar un set Que Yo no me he puesto el pantalón Pero tú sí ¿Qué tal? Me encanta Súper cómodo Yo no sé cómo voy a hacer para vivir sin ello No, es broma Pero es muy bonito Me gusta muchísimo Sé que se lo voy a pedir muchas veces Tiene la camiseta esta Que este tipo de camisetas a mí me gustan mucho Así como cortaditas por Por la cintura Y luego el pantalón Que viene directo de casa De Aline Porque se lo dejé la semana pasada Huele a Aline ¿Qué tal? ¿No os habéis tanto? Huele muy bien ¡Qué maruja! ¿Qué marca es? Bernal Huele súper bien El Bernal Maldivas Lo acabo de descubrir Me encanta Lo que estaba diciendo antes Que yo justo vine un día Muy valiente aquí A su casa Con una benifalda y tal Y hacía un frío fuera Que yo normalmente no me suelo poner pantalones Nunca, no me gusta Le dije Deja un pantalón Porque si no Si vamos a Pues fue el día que fuimos a A cenar al ¿Cómo se llamaba? Al collo Y pasé un frío Y por eso nos ponemos malas Obviamente Y me lo puse Y me encantó Me gustó mucho Aunque sea fino Es como medio calentito No sé Me lo compraría Yo me lo compraría De hecho creo que me lo voy a comprar Cuando haga el pedido a Fashion Nova Que tengo que hacer uno Porque me quiero comprar ella un vestido Porque tengo una boda en abril Una amiga mía se casa Y me quiero comprar un vestido allí Y quiero hacer un pedido ya Pues aprovechando un poco Los gastos de envío y todo eso De varias cosas Y yo creo que esta Va a caer Yo Me gusta así A mí Me gusta No, no se casa ella Ojalá se casara ella Pero no me casas Pero ella no se quiere casar Qué guapa tía Me encanta Hace muchas gracias Cuando me decís lo de casarme Porque a mí las bodas Me parecen súper monas Y yo siempre le estoy diciendo a Nere Bebé Pero que yo no me voy a casar Por Dios Nuestro anillo de compromiso Es La gata Que hay más compromiso Que adoptar un animal Mira, has conocido a Nerea hoy Clara ¿Ah sí? A Nere le da una vergüenza Os voy a decir Así en la intimidad Cuando os cruzáis con ella por la calle Alguna vez me dice Mira, la chica Nerea me ha parado Y me ha dicho que no sé quién es en cuánto Y yo, ¿qué tal bebé? Casi me muero Vamos a ver a Mimi Venga Es muy linda Es muy buena Es muy mala Pero es muy buena No, no es mala Es trasto Que es distinto Es trasto Es trasto Pero mala no es Mala en el sentido de siempre está buscando Buscando que no sea hablar juego Siempre que ve algo en una superficie Y ella no le parece apropiado Lo quiere tirar En fin Pero la queremos mucho Y está súper consentida Está muy consentida por todo el mundo Cuando vienen tus padres Está consentida Cuando venimos nosotros también Yo la quiero mucho Os voy a enseñar lo siguiente A ver si no hacemos que el directo dure 13 horas ¿Qué va a ser? ¡Tarán! A ver, churritas Es que no sé si lo vais a ver Como es Pero os lo voy a explicar Es como una tela rígida Pero muy suave Es como si esto Fuera tipo camisetilla Y por dentro tiene como algo más rígido Más fuerte ¿Vale? Y luego La parte de atrás La parte del pecho Cuando os lo he enseñado la primera vez A ver que me he hecho un poco atrás Cuando os lo he enseñado la primera vez No sé si os habéis dado cuenta Que tenía aquí como un refuerzo Tiene una cosa muy rara Que tiene como No son copas Es como que esta parte tiene Algo más de estructura ¿Me explico? Así que Hace que el pecho ¿Veis? Se vea así Está sujeto Pero No es como el otro que Apresionaba Sino que este sujeta Pero dejando ver Que no eres una tabla de planchar Básicamente Es que ya no hay mucho más que ¿No? Es un topillazo Vale Es un set de terciopelo De cierto pelo Súper suave Súper, 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 súper suave Me gusta un montón La textura que tiene Y es un pantalón Y una camiseta Básicamente A ver Es un pantalón ¿No? Sí Ok Es tipo biker Que yo esto me lo pongo muchísimo Para andar por casa Por ir al súper Por ir a A lo que sea Tienes que me lo pongo un montón Y es de cierto pelo Súper Como es de suave Es la 2XL Es calentito Ahora os lo digo Todavía no me lo he probado Nunca me he probado las cosas Y me las pruebo Cuando estoy grabando O cuando estoy en En tal De hecho cuando hago Holes normales Y veis que me pruebo la ropa Pero luego la toma Larga es Hablando y tal Es porque un día antes O algo así Me he probado las cosas He visto que tal Y al día siguiente Grabo lo que opino Realmente de la ropa Yo es que soy muy así Y a mí me gusta Dar opiniones sinceras ¿Sabéis? En plan Es muy bonito Y ya estaría Compra Y lo peor es que yo Vengo a su casa Veo los paquetes de ropa Y digo ¿Cómo eres capaz? Nada Yo lo dejo ahí Y ya está Y yo me voy probando cosas Y me hago una idea De cómo me quedaría Me gusta un montón Creo que me lo voy a poner La verdad Tiene la manguita corta Pero amplia Tiene muy buena pinta El CTS A ver qué tal Yo lo hubiese pedido De Killstar Ahí viene Es Ana Está por casa Muy a gustito Creo que sí ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué? ¿Qué te pasa cariño? Es que es muy pequeña Que llevo todo el día afuera ¿Verdad? Evidentemente la camiseta Es tipo oversized Mi vida Esta palancina Mi vida Pero bueno Qué cariñito Pero bueno Ya casi Ya casi Ya casi ¿Vale? Ya casi Que se me cae la baba De verdad Ven Ven que ratita te coge Así que tal Pues muy guapa No es mi vida No sé si se va a ir Yo supongo que sí Está sufriendo Quiere a su madre Mira da igual Ya habéis visto el CTS ¿Verdad? Es que me da mucha pena Pobrecita ¿Qué te pasa hija? Churritas Vamos a cerrar ya aquí Yo creo En otro momento Hacemos otro Porque me lo he pasado Súper bien Voy a intentar que No pasen tanto de largo Los directos Y hacer mal No sé ¿Qué os gustaría ver En el siguiente? Antes de irme ¿Qué os gustaría ver En el siguiente? Tenemos pendiente Lo del puchero O un día También me gustaría Tía a lo mejor Haciéndome el pelo Tipo Mi amiga me corta el pelo Mi amiga me hace mecha O algo de eso Es verdad Y que gracias por Apoyar mi contenido Por estar aquí Semana tras semana Porque es súper cute Y el domingo Vlog Cambiando mi vida Seguiremos con Con la saga Lo has hecho muy bien Pero bueno ¿El qué? Este enero lo has hecho muy bien Un montón tía Si te enseño el listado He cumplido casi todo Y lo que no Más o menos que sí Súper orgullosa de mi amiga Gracias Que nos vemos prontito Vale, churritas Un besazo enorme Y pasad muy feliz noche Chao Adiós Gracias